Estamos en el caso de audio, filtraciones, hermosillas. A ver, Pepe, voy contigo. Porque la buena argucia comunicacional de mi querido Giovanni, que tira la pelota al córner para llevar a Noa Crispi, cuando en realidad la ministra dice un posible red de corrupción de cuello y corbata. ¿Cómo parte de este caso? Audios, Leonardo Villalobos, ¿no es cierto? Lo revela CIPER por un fraude en una empresa, con facturas falsas, con una supuesta red de soborno a diferentes funcionarios públicos, lavados activos. Bueno, eso parecen ser delitos de cuello y corbata. Hasta ahí no veo ninguna mentira de la ministra. ¿Cuál te dice que la ministra está diciendo eso? No, no, no. Estoy diciendo de la red completa. Dado eso, agarran el teléfono del señor Hermosilla, lo perician y encuentran un delito que es grave, que es la divulgación de información reservada por parte de la más alta autoridad de investigaciones. La mayor parte de Chile no sabe todo lo que hay contado. Perdón, ahora han encontrado ese delito. ¿Todavía queda por investigar? Bueno, dejemos que la fiscalía sigue investigando. Sí, pero sin duda. Y llega hasta las últimas consecuencias, porque me parece bien que el más alto funcionario de la Policía de Investigaciones haya caído detenido y está en prisión preventiva hoy día por el delito al cual fue encontrado. Y uno se pregunta entonces, ¿cuál es la red de impunidad con la que operaba, que ni siquiera borraron y no tuvieron ningún tipo de precaución? De acuerdo. Eso es lo que a buen recaudo nuestra fiscalía está investigando. Yo tengo una... Ahora, perdona, solo un detallito, perdona Franco, pero un pequeño detalle. Yo estoy de acuerdo con lo que dijo Cecilia. A mí me parece que en esta materia es impresionante. Y perdonen, no voy a hacer ningún empate. Yo lo dije el día que estalló esto en el caso Sauer, que fue el que partió. Dije que esta era la mafia Hermosilla. Lo dije el lunes y lo vuelvo a repetir ahora. Es una mafia. Y es una mafia que pueda recurrir transversalmente y me da lo mismo, que caiga el que tenga que caer. Pero es increíble que Hermosilla haya sido citado en calidad de testigo una sola vez. Marco, al principio, dio cuenta de cómo la fiscalía muchas veces persigue personas y después no persevera seis años después. Hermosilla ha sido citado, señor, señora, a declarar una sola vez en calidad de testigo cuando esto recién ocurrió. Y resulta que tenemos en prisión preventiva al que recibían los mensajes. Siento que es como el ladrón detrás del juez. Pero quizás algunos jueces y fiscales son amigos de Hermosilla. Lo que pasa es que yo en esta materia, yo en esta materia creo, yo fui parte del gobierno en ese momento. Yo en esto no aplicaría lo que se llama la teoría Peñahilillo. Peñahilillo, en el caso Penta, escupía el cielo, tirando para todos lados. Marco, la UDI, para allá y para acá. Y de repente, la factura, los informes de Peñahilillo salieron a la luz y le cayó el escupo encima. Entonces yo aquí no tendría teoría de empate. Y lo último, Camila Vallejo, de verdad, si tiene algo que decir, dígaselo al fiscal, está bien. Ella tiene razón, aquí hay un tema de cuello y corbata. Está bien, se lo dejamos porque siempre satanizar un grupo. No, no, pero qué bueno que le reconozca algo. Sí está bien, sí está bien, lo que pasa es que me parece increíble que un gobierno que tiene una red de corrupción también adentro, porque si hay algo que en el caso convenio es una red de corrupción, y que todavía muchos de sus actores se encuentran dentro del gobierno, venga a hablar de... Habíamos avanzado, retrocedimos. Entonces, me parece increíble. Eso ya me parece increíble. Solo meto una reflexión, Gabriel, porque un matiz en algo. Yo te comparto... A ver, el hecho es que yo en eso la ministra creo que no actúa mal, porque fíjate, el abogado Hermosilla en los audios, él mismo reconoce que esto es un delito. Que esto es un delito, por tanto... Y hay redes de corrupción. Entonces hay una red de corrupción, con lo cual la afirmación de la ministra es factual. Él lo dice en los audios. Y su hermano, que es un jurista muy importante también, Juan Pablo Hermosilla, dice cuando le preguntan, hermano que defiende a su hermano, le dice a la radio, no recuerdo que le dice de manera muy serena, dice sí, mi hermano cometió delito. O sea, el abogado... ¿De baja pena, señor? Está bien, pero ambos, el abogado y el de los audios dicen, hemos cometido delitos y somos parte. Perdón, no son. Mi hermano sería parte de una red de corrupción, lo dice el hermano. Entonces yo diría, yo primero quisiera dos conversaciones que me parece premisa para ordenar, si me permite una sugerencia. Yo, a todos los presumo inocentes, que fue lo que no hicieron conmigo, son todos inocentes hasta que se pruebe lo contrario. Pero la ministra en eso no ha estado mal. La ministra dice, mire... Pero Marco, acá está todo clarito, están los audios, están todos. Yo creo que todos son inocentes hasta que se pruebe lo contrario. Todos. Incluso el señor de la PDI, aunque la evidencia filtrada, como dijo muy bien el compañero Parisi, que es otro escándalo que lo sepamos por filtraciones que violan la ley, esto es una locura. Esto es la historia de una red de gente que incumple la ley. Fiscales que filtran, periodistas que obtienen ilegalmente una versión, abogados que compran funcionales impuestos internos, etc. Yo lo que quiero cerrar es una cosa, y es que lo que resulta insoportable, y aquí voy al debate público, de la señora policía a quien yo no conozco. Sé todo. Ah, se metió a su página web. Todo. ¿Tiene el OnlyFans? Sé... No, me encantaría. Es lo más tímido que hay. Sé, pero sé todo de la señora policía. Todo. ¿Dónde vive? Creo que tiene un hijo, vive con la madre, es una mujer humilde que se metió en un libro, al parecer imputada o acusada por robo de plata. Pero el señor Hermosilla, no sé nada, no sé dónde está hoy día, no sé dónde vive, nunca he visto un acoso de ningún tipo hacia él, y tú lo dijiste muy bien. Así es. Los fiscales cuando tienen sesgo, actúan pero así, pum, imputan, acusan. En este caso, había una especie de protección increíble, y yo creo... ¿Tú crees que hay una especie de protección también de los fiscales y jueces? Porque yo creo... Me parece, para no ir de comentarista, creo que estamos en algo muy profundo en Chile, que va a ser muy doloroso, y es que vamos a descubrir, a través de esos whatsapp, de manera muy cruel, cómo se ejerce el poder. Y aquí yo salgo de la moral, porque no soy obispo ni quiero serlo. Creo que vamos a entrar en un punto de una crudeza infinita, porque se va a confirmar que buena parte de nuestra democracia es de cartón-piedra, y lo quiero atención con una propuesta. También asumamos que ambos sectores aquí, probablemente los dos que estamos acá menos, porque no hemos sido parte de coaliciones, ha habido dos procesos constituyentes que tenían que ver con este tema. La gente decía, ¿qué solución tiene usted, don Marco, tener dicho a ti diez veces? Y yo por lo menos siempre creí que había que cambiar las reglas, pero el país, de manera sensata, dijo no al ejército de porros del primer texto constituyente, y al ejército de inútiles del segundo proceso constituyente, dijo que no. O sea, tenemos que quedarnos con las reglas que tenemos, con instituciones gangrenadas. Y lo que nos queda, una enorme agonía, por eso que yo creo, lo que nos queda como propuesta para avanzar, es que este gobierno asuma que su única prioridad en los dos años que quedan, se hace cargo de esto, y se abandone la agenda de reforma, no perdamos más tiempo, no perdamos tiempo, ustedes controlan el congreso, y avanzaría seriamente en el orden. Franco. Primero quiero decirle a la gente que hay muchos que están nerviosos, y de todos los sectores, ¿ok? Es raro que no haya tanto candidato para gobernador, ¿de acuerdo? Varios están ahí preocupados. ¿Cómo, cómo, 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 ¿no hay tanto candidato a gobernador? Para entender cómo, en qué sentido. Porque todos creen que algo puede saltar. Ah, son muchas, la gente más allá. Que no se anuncien de gobernadores. Claro, porque tú, va a salir al tiro, esto va a ser un chequeo. ¿De acuerdo? ¿Es una especulación o tú sabes de algo? No, no. ¿Cuántas páginas son? 70.000. 700.000. Algo puede ocurrir. ¿De acuerdo? Y algo te pueden inventar. Y también te comentarista, no de caguinero. Quédate como comentarista, no de caguinero. No, no. Estoy diciendo que son 700.000. Son 70.000. Algo puede ocurrir. Dos. ¿Qué significa eso? Yo creo, yo creo que alguien va a tratar de echarle tierra a esto. Sí. Esta es mi posición. ¿De acuerdo? Sí. No quiero ofender a nadie, no quiero decir que si llega Bachelet le va a echar tierra, que es lo más probable. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Porque aquí... Usted está diciendo que aquí va a llegar... Tengo razón que Bachelet va a tratar como de tapar todo eso. No, ocurrió. Mira, cosa curiosa, con el asunto de las platas políticas, a ti... Pero, ¿cómo ya le está dando el chufo a Bachelet si usted es candidato? Pero, hablemos de realidad. En este momento... Ah, o sea, te va a ir mal. No, te estoy diciendo en este momento quien puede solucionar este tema de hacerlo desaparecer, a usted lo procesaron por el asunto de las platas políticas. Claro. ¿A quién más? Dos más. ¿Y el resto? Nadie más. Listo. El único político. ¿Se da cuenta que están a mi lado? A mí me preocupa dos cosas acá. Aquí hay una ley del empate que se puede dar. 70.000 y también... 700. 700. Y también está el asunto de las fundaciones. Ah. Esta cuestión es muy grande. Yo creo que tiene que salir todo a la luz pública porque está plata, confianza y de todo. Y alguien va a decir ¿sabe qué más? Pasamos otra cosita. Y por lo tanto, aquí hay una labor sumamente importante. Todos tenemos que defender que esto se sepa hasta las últimas consecuencias para que no digan en la medida lo posible. Esa es mi posición desde afuera. Yo prefiero tener... Franco, no es que no te encuentres razón, pero prefiero tener un poquito más de esperanza en que las instituciones van a funcionar. Porque sabes que esto es muy delicado, es muy grave y está metida mucha gente como dices tú. Yo estoy de acuerdo. Ojalá que se logre. Hermosilla fue asesor en el gobierno de Piñera, de Piñera 2, si no me equivoco. Uno y dos. Uno y dos. Oficina con Chadwick. O sea, aquí hay mucha gente metida en esto. Sí, pero era transversal. Disculpe. No, está bien, está bien. Era transversal. Era como un factotum de cómo arreglar problemas. Da lo mismo porque es lo que hacía finalmente era facilitarle la vida a empresarios corruptos a través de soborno para que hicieran lo que quisieran y ganaran más plata. Eso es lo que hacía. Pero incluso mandar a quemar una oficina de impuestos internos. No, no, olvidemos que esta cuestión era grave, grave, grave. Pero no se robaron computadores. ¿Ah? Se robaron computadores en el caso de las fundaciones. Ya, pero no, pero si no es una discusión de quién es mejor o peor. No, 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 si le estoy diciendo que a ver... Lo que te estoy argumentando es que yo tengo la esperanza de que en este caso sí va a haber sanción. ¿Sabes por qué? Porque es muy grande. Hay mucha gente involucrada y hay mucha evidencia. mire, usted es más optimista que yo en ese aspecto. Yo no lo creo. Algo va a ocurrir de que la van a echar tierra a él. esa es mi posición. A ver, lo que estamos viendo hoy día es una ministra vocera de gobierno que no está siendo vocera de gobierno, está siendo una opinóloga. Y está siendo una opinóloga con un sesgo político importante que no vimos esa misma fuerza y esa misma convicción para enfrentar otro tipo de casos que se están investigando en materia de corrupción. Quiero decir de que a mí me parece de verdad que esto es inaceptable. Que lo que hemos visto del exdirector de la PDI cometiendo delitos porque entregar esta información evidentemente está tipificada en la ley y hemos visto los WhatsApp y nadie va a poder decir de que eso es desconocido y está en prisión preventiva por lo mismo es gravísimo. Es realmente desolador para este país que estemos enfrentando esta situación. Aquí no puede haber media extinta. Me parece gravísimo efectivamente cualquier relación que tenga el abogado en Mozilla en cualquiera de las aristas que se le ha investigado. Y me parece que hay que ser súper duro y tajante en que caiga quien caiga involucrado quien esté que se abran todos los WhatsApp que se revisen todos porque esta es una red bastante transversal. Pero que la ministra vocera de gobierno haya tenido que salir hoy día a responder el emplazamiento del fiscal nacional que le dice ¿qué antecedentes tiene usted ministra vocera? Ministra vocera de gobierno. Si no es diputada ya es la vocera de gobierno. ¿Qué antecedentes usted tiene? Ministra póngalo a disposición de la fiscal que investiga. Y ella hoy día ya ha tenido como que recular un poquito y echarse para atrás. Es que ojalá estemos equivocados en la interpretación. No es que usted no tiene que interpretar nada. Usted es la ministra vocera de gobierno tiene que cumplir y evitar su cargo tal cual como le dice le gusta decir al presidente Gabriel Boric. Yo creo que los delitos de cuello y corbata son inaceptables porque habitualmente los delitos de cuello y corbata son de personas que tuvieron educación que tuvieron acceso a oportunidades desinformación y privilegio. Son más graves que cualquier delito de alguien que roba por ahí, por allá por necesidad. Muchísimo más graves. Pero quiero decirle que son igual de graves los delitos que no tienen corbata como fueron los casos de las fundaciones por decirlo de alguna manera. Y quiero aclarar el abogado Hermosilla jamás fue el abogado del presidente Piñera. Nunca. En ninguno de los dos casos que quiere reflotar la ministra Vallejo misteriosamente. Pero sí fue el abogado del asesor del segundo pisto el señor Miguel Crispi. Entonces, si vamos a tener la fuerza y la convicción de decir que las relaciones del abogado Hermosilla son graves entonces yo quiero que la ministra vocera diga que también le produce escozor los casos fundaciones los casos convenios y la defensa que hacía el señor Hermosilla del señor Crispi. Porque a mí no me parece el doble estándar. Hay que tener una sola línea en esta materia. Y quiero aclararlo. Nunca fue abogado del presidente Piñera el señor Hermosilla. Nunca. El señor Juan Domingo Acosta en un caso además público. Dominga. Y el otro abogado es el señor Samuel Donoso. Ambos connotados abogados de la plaza que no requerían de ninguna información del señor Hermosilla para defender al presidente Piñera. Pero el señor Crispi sí tenía de abogado al señor Hermosilla. Entonces, ojalá que la ministra vocera de gobierno tenga un poquito de prudencia y efectivamente entienda que esto está recién partiendo. 0.02% de los chat están liberados. Yo lo aseguro que nos vamos a encontrar con mucha sorpresa. Y que caiga quien caiga de todos los correos políticos porque el país no resiste más. Pepe, Pepe. Yo quiero sumarme al primer buenos comentarios que hace Carla que es el caiga. No, no, no. Al primero, como el primero. No, al primero, a la primera parte de tu argumentación. Ah, le gustó la primera parte. A la primera parte de tu argumentación que yo la suscribo completamente. La segunda no le gustó. No, la segunda porque hace un falso empate. Crispi fue abogado de Hermosilla. No, no, no. Yo solo aclaro que nunca fue abogado del presidente. Entonces, si ese es un problema... Déjame terminar porque el punto es el siguiente. ¿Hermosilla fue abogado de Crispi? Sí. ¿Un mes? ¿Dos semanas? Ok. ¿Fue? ¿Malo está? Malo está, dado este escenario, sin duda. ¿Podemos desconocer entonces que Hermosilla fue contratado por el Ministerio del Interior en los dos gobiernos del presidente Sebastián Piñera? No. ¿Patrocinado a causa del Ministerio del Interior? Sí. ¿Trabajó con Chávez? Sí. Eso es la realidad. Abogado de Piñera no fue. Las filtraciones que están en la tercera que aparece diciendo de qué pedía información del caso de Coquimbo, ¿cómo se llama? En Yoy. En Yoy. En Yoy. Dominga. Eso es lo que se filtró. Esa es la información que le pidió de la investigación. Causas públicas. Causas públicas. Yo estoy haciendo la acotación de lo que decís. Causas públicas. Fue de Chávez. Señor juez, señor juez, el testigo aquí presente Pepe Toro ha dicho que el abogado Hermosilla fue reconocidamente por la opinión pública asesor del Ministerio del Interior durante los dos gobiernos del presidente Sistema Piñera. Y ha reconocido aquí el testigo Pepe Toro que el señor Miguel Crispi sabiendo esos antecedentes contrató al señor Hermosilla de abogado. Yo quiero hacer solo una pregunta a siempre. ¿Por qué el señor Crispi contrató con esos antecedentes al señor Hermosilla como abogado? No más preguntas, señor juez. Yo contesto por la misma razón que los otros gobiernos se hacía mucho en sus dos periodos. Es simple porque siempre fue el mejor abogado la vez se había podido a pasar. Marco, Marco, Marco. Yo encuentro que el panel de Momios Encantadores ha mejorado mucho en la parte final del programa. Estaba muy aburrido en el inicio. Estaba Encantadores. Se pusieron inteligentes recién, salvo Carla y Gabriel. Y también Franco y el otro. Hago excepciones. No, está muy bien, está muy lúcido. Yo simplemente, Carla, que la adoro y lo sabe. ¿No te pensaste en corte de Mocilla para...? Giovanni dijo una cosa brillante. No, me encantaría. No, no te he metido en estos líos si no tenía si no tenía en Mocilla. No tenía los líos que tenía. No, a ver, ahí está. No, María comía 10 años de pesadilla, pero... No, Carla, yo tengo solamente un énfasis porque entiendo el... A ver... Yo, yo de nuevo, yo me parece que tenemos que a ver si podemos construir un panel distinto alguna vez en televisión donde todos gritamos. Todos son inocentes hasta que se apruebe lo contrario. Sigamos porque... Repitámoslo porque la moda es disparar y matar sin reconocer la presunción de ellos. Ahora, en este caso, el problema es que la grabación es elocuente y convengamos que el señor Mocilla representa un brazo armado jurídicamente, políticamente en los negocios del señor Chadwick. Están los hechos. Fue su abogado en la acusación constitucional. El señor Chadwick no fue cualquier ministro y lo digo no peyorativamente, fue ministro interior dos veces, jefe político de todos los ministros, principal asesor de Sastián Piñera, pero además primo hermano. O sea, hay mucho en común. Entonces yo, yo de Sastián Piñera voy a ser muy cuidadoso porque está en el cielo, que descansa en paz. No se puede defender, sería artero, injusto disparar de esa manera. voy a ir en inglés porque mi amigo Franco me va a ayudar. Facts, hechos, datos, hoy día, y esto puede cambiar efectivamente, vamos a escurrir, probablemente el señor Crippi se va a meter en unos líos atroces muy pronto porque el perverso Giovanni le puso bien el dedo. ¿Por qué Crippi contrata a Hermosilla? Por sus conexiones con la derecha. Por sus conexiones con la derecha. Hermosilla es reconocidamente un operador de la derecha. Reconocido. Y yo estoy de acuerdo contigo que Crippi lo contrató por esa razón porque entendió que con ese mundo tú no contratas a un abogado exactamente del otro lado que es abogado de Chadwick. Yo no lo habría hecho nunca. Si lo hace es que Crippi tendría una agenda a mi juicio muy opaca. Pienso, asumo, y aquí me pongo caguinero como ustedes, salvo Carla, salvo Carla, salvo usted, salvo Carla. Supongo que Crippi que ha tenido unos pequeños líos con la corrupción estará coqueteando con eso. Pero yo, como no voy a caguinar, voy a retroceder ahora a pedir perdón públicamente y factualmente presumo inocente al señor Crippi, aunque no lo creo, pero presumo inocente.